Tres meses de prisión preventiva fue la medida impuesta al exfiscal de la provincia Samaná, Robert Justo Bobadilla, acusado de acoso sexual. El exfiscal fue arrestado hace algunos días luego de ser declarado en rebeldía el pasado 30 de noviembre del 2017, esto por el delito de acoso sexual en perjuicio de empleadas y usuarias de esa dependencia. Recientemente el Consejo Disciplinario del Ministerio Público lo destituyó quedando inhabilitado de por vida para prestar servicios dentro de la institución. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.